¡Hola amigos del canal Random! Hoy vamos a hablar de la película de moda, pero en su versión de 1990. It. Eso. ¡Dentro vídeo! Nos encontramos en una tarde lluviosa y una niña pequeña regresando a su casa en un triciclo, pero se encuentra con un payaso. La niña dejó el triciclo delante de ella, pero vemos que desaparece misteriosamente y vuelve a aparecer. Mike es el bibliotecario e insiste a la policía que algo raro está pasando, que no es normal que hayan muerto desaparecidos seis niños. Así que Mike decide que es hora de avisar a sus amigos, con los que vivió esta situación hace 30 años. Pero vamos a ver, alma de cántaro. ¿Has esperado a que le ocurrieran desgracias a seis niños antes de avisarlos, sabiendo que pasa cada 30 años? Y si no sabías que iba a volver a suceder, ¿por qué en el primero no los avisaste ya? ¡Tuviste que esperar a que murieran seis! ¡Animal! Cambiemos de país. Estamos ahora en Inglaterra, donde Bill está inmerso en un nuevo libro, pero lo interrumpen para que acuda a cenar. Mientras se sienta a la mesa, su mujer deja unos papeles encima, que vemos que cambian en el siguiente plano. Pero lo que más me choca es lo siguiente. Mike lo llama desde Estados Unidos por la noche, pero Bill está en Inglaterra listo para cenar. ¿Qué pasa con el cambio horario? ¡No existe! Tras la llamada, Bill empieza a recordar el día en que murió su hermano en la ciudad de Derry. El niño va detrás del barquito de papel, pero se mete en el alcantarillado, por el cual cae tanta agua que no se ve la rejilla. Pero ahora ya no cae agua y sí vemos la rejilla. Bill está muy afectado por la muerte de su hermano, y mientras revisa el álbum de fotos pasan cosas muy extrañas. Y con extrañas no nos referimos a que salga sangre del álbum, sino a que las letras del álbum cambian. Fijaos bien en la letra R. Fijaos también que hay una gorra roja aquí arriba y luego aparece en la esquina del mueble, para luego desaparecer. Todo muy extraño. El siguiente en recibir la llamada de Mike es Ben, que iba un poco borrachoso y de repente se vuelve sobrio. Ben es el segundo en recibir la llamada de Mike, y aclaro que Ben está en Nueva York y es de noche. Según la película, al igual que en Inglaterra. Insisto, se han pasado por el forro y la diferencia horaria. Volvemos de nuevo al pasado y vemos como a Ben le toman manía desde el primer día de clase y comienzan a insultarle. Así que la profesora castiga a Henry. Ben vive en casa de unos familiares y pelea con su primo, así que su madre le pide que se disculpe. Pero Ben no está de acuerdo y se va en bici. Y se salta un stop. Cuidado, que este Ben es un tío peligroso. Ya en el bosque oye la voz de su padre, el cual murió, y se levanta con un error de récord que hace daño a la vista. Tras el flashback de Ben conoceremos ahora a Beverly, que está inmersa en el mundo de la moda y la cual se reúne con unos japoneses para cerrar un trato. Os voy a enseñar lo que pasa cuando contratas extras que no tienen ni puta idea. ¡Fijaos en el de la derecha, que mira varias veces a cámara! Beverly y su chico están de celebración por haber cerrado el trato, pero decide irse a recibir la llamada de Mike. El tío se enfada y golpea a la chica. Luego se gira para buscar un cinturón con el que seguir pegándola. Pero volvamos atrás. Aquí vemos su mano derecha sin nada. Pero luego vemos que con esa misma mano deja una botella de champán. Beverly se defiende y agarra un vaso y se lo lanza. ¡Pero el vaso se convierte en un bote de spray! ¡Pero por favor, qué cutre! Eddie también ha recibido la llamada de Mike. Mientras tanto, vemos que Eddie se vuelve un yonki de las medicinas. Aparece su madre y... ¿Cómo que su madre? ¿Pero no había muerto de cáncer? ¡Escuchemos el audio original! Mi madre murió de una de las C. ¿Una de las C? ¡Cáncer! ¡Esto es un error brutal del doblaje! ¡Debería haberse referido al padre y no a la madre! Es el turno del flashback de Eddie y ahora nos encontramos en el cine, donde están todos viendo una película y accidentalmente Eddie tira unas palomitas sobre los abusones. Por supuesto, son palomitas mágicas, ya que antes vimos que no estaban ahí. Han aparecido porque sí. Pero luego Richie les tira la bebida encima. ¡Está loco! ¿Qué le pasa? Los chicos construyeron una especie de presa en el riachelo y gracias a ello el oficial de policía les echa la bronca, pero les advierte de que permanezcan siempre juntos ya que apareció otro cadáver. Justo antes de llegar el oficial de policía, asistimos a un suceso paranormal. Aquí están juntos y aquí Eddie se ha alejado. ¡Seguro que alguien huele mal! Es la hora de comer en el colegio y Richie y Stanley pasean felizmente con su bandeja de comida, pero aparecen los matones en busca de venganza. ¡Buscan venganza! ¡Pero lo que encuentran es la... cadena de errores! Vemos que uno de ellos agarra a Stanley por el hombro, pero ahora ya no lo agarra. Stanley y Richie llevan sus bandejas con comida, pero ahora la comida de Richie es distinta. Richie huye mientras Henry pisa el puré que ve en el suelo y resbala, pero también se cae al suelo uno de sus amigos sin haber pisado nada. Cuando se cae Henry varios extras se ríen, y cuando choca a Richie aparecen los mismos extras de antes en el lado opuesto. Seguimos con más personajes. Vemos al Stanley adulto, que actualmente vive en Atlanta. Aquí está cómodamente leyendo el periódico con su error de continuidad como si no pasara nada. Pero tras la llamada se suicida y aparece sangre donde antes no la había. Los niños se enfrentan a Pennywise, Eddie le dispara con el inhalador, y Beverly lo derrota lanzándole unos pendientes de plata con un tirachinas. El inhalador le ha quemado la cara, pero no pasa nada. ¡La quemadura desaparece! ¡Realismo! Beverly vuelve a la cara a su casa, pero le comunican que su padre murió hace más de 5 años. No obstante, la señora Kirch le invita a tomar té. Vemos que el nombre es Mars, pero en el cambio de plano las letras son distintas, el marco también, y el timbre está roto. Una vez dentro la chica pone el tapón al lavabo y el grifo gotea. Tras unos segundos vemos que el lavabo se ha llenado por completo. ¡Magia! ¡Lo hizo un payaso! Tras reunirse llaman al único que no ha aparecido, Stanley, y les comunican que se suicidó tras la llamada de Mike. La noticia les ha impactado, y deciden tomarse unas cervezas, pero al abrir el frigorífico se encuentra en la cabeza parlanchina de Stanley. Además vemos que las cervezas cambian de posición. ¡Borrachos! Empiezan a pasar cosas muy extrañas. Se va la luz, se rompen los cristales, los libros empiezan a salir disparados, y empieza a llover dentro. Pero cuando unen sus manos todo vuelve a la normalidad y están secos. ¿Pero no os habíais mojado? ¿Por qué cuando os llenáis de sangre seguís manchados pero con el agua no? ¿Por qué? Pennywise va al hospital psiquiátrico a sacar a Henry, el cual se volvió loco tras su encuentro con él. Pennywise no puede hacerle daño a Billy y compañía porque no le tienen miedo, así que necesita a Henry para que los mate. Para ayudarle a escapar le da una navaja, pero cuando se enfrenta al vigilante aparece Pennywise y le ataca. ¡Pero vamos a ver! ¿No se supone que a Pennywise solamente pueden verle los niños? ¡Aquí cambiamos las reglas cuando nos interesa! Tras casi 3 horas de películas, vamos directo al final, donde por fin se enfrentan a eso, que es una especie de araña gigante con unas luces hipnóticas. Beverly atraviesa las luces lanzando de nuevo los pendientes de plata con el tirachinas. Luego entre todos consiguen arrancarle el corazón, menos Eddie, que muere siendo virgen, pero que al menos flotó gracias a estos cables. Tras morir eso, todos los que estaban flotando atrapados en la telaraña, descienden, incluida la mujer de Bill, que queda muy afectada. Así que Bill le da un paseo en la bicicleta que tenía cuando era niño, y al igual que Ben se salta a un stop. Parece que en este pueblo nadie respeta las señales. Su mujer despierta y nos despedimos viendo que el doble de Bill no lleva gafas. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡No! ¡No me interesa! ¡Pues ahora te quedas en globo! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y muy importante, no olvidéis de darle a la campanita de YouTube para que os avise de nuevas notificaciones, así nos las gastamos. Y si no conocéis el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete ahora! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete!